Hola, muy buenas a todos, soy Miper y estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse, en esta ocasión os voy a mostrar que hay una pequeña promoción que dura solamente hoy, porque es justamente antes de que salga la siguiente expansión, donde podremos conseguir muchas cartas muy importantes, y bueno, voy a hacer mi apertura y voy a subirlo cuanto antes para que tengáis oportunidad de llegar a ver el vídeo y abrir vosotros estos sobres, me gustaría saber cuánta suerte habéis tenido en ello, porque tiene pinta de que aquí va a haber bastantes cositas interesantes. Vamos aquí, bueno, este es el cofre de ayer, como ayer hubo directo, no puede subir lo mucho que digamos, pero aquí está la cosa interesante, esto es lo tocho, promoción pack gratuito del séptimo aniversario, ¿de qué trata? Bueno, es un sobre en el cual tenemos todas las cartas legendarias y un líder, esto es lo más bestia que vais a encontrar, así que vamos a ir directamente a por él, no vamos a ir en contra de la realidad. Y también tenemos el ticket diario, así que voy a hacer las dos cosas, primero el ticket diario y después vamos con los hipertocho, a ver si es que aquí sale algo también interesante. Voy a saltar esto, porque aquí es muy improbable que salgan cosas que no tenga. Mira, tres legendarias, no, es un buen ratio, es un muy buen ratio la verdad, pero ninguna nueva. Y ahora sí que sí, vamos a lo importante del todo, que es pack aniversario, séptimo aniversario, diez restantes uno, porque solo dura un día la promoción, así que ya estáis tardando. Y bueno, tenemos probabilidad de obtención de todas las cosas. Yo tengo muchos líderes, así que es muy probable de que me toque alguno que ya tenga, pero bueno, siempre cabe la pequeña posibilidad de que alguno de los que están aquí, que no lo tengo, me toque. Así que vamos allá, deseadme suerte y espero que vosotros también la tengáis. Este es el sobre más raro de todos los juegos. A ver, primera legendaria. Vale, coronel. Segunda. Elfa, ok. Tercera. Comandante este. Joder, fortaleza. Pero me están tocando 3D imperial. Venga. Alicia, vale, de una neutral. Una deidad animada. Tengo ya tres copias, creo. Cerberus. Y el líder. ¿Cuál es? ¿Cuál viene? ¡Oh! ¡La dica! Creo que no tengo a la dica. ¡Uh! Mira. Vamos a la dica. ¡Qué bonita es! Oye, pues... A ver, ahora mismo tengo un personaje que es muy interesante como líder. Que es la... La... La loli que es así... Una kitsune. Pero la dica es muy bonita como líder. A ver, tiene el vestido blanco igual que tiene... Eh... Eh... Lissena y tal. Y creo que no la tengo. ¡Correcto! Líder que no tenía. Y bueno, la fortaleza. Y bueno, aquí está la dica. ¿Qué pasa? Ella no tiene el borde dorado. Por lo tanto, las animaciones están... No son tan, tan exageradamente potentes como las que tienen el borde dorado. Eh... Y os voy a enseñar de qué trata eso. Pero mira, tenemos funda y todo. ¡Guau! La dica. No la tenía. No la tenía. Y eso es bastante... Bastante interesante de ver. Y... Esto dónde va. Ya va. Si ya he abierto el sobre este. Bueno, si me... Si me lo dejas abrir otra vez, yo no me empiezo a quejar. Vale. Dando mil ilusiones. Pero bueno. Aquí lo que os decía de los líderes. Ahora, por ejemplo, vamos aquí a forestal. Ya quedamos a la dica nueva. Y veis que tengo aquí a seca. Hay diferentes rarezas de los líderes. Podemos ver de que tienen aquí un borde dorado. Porque las animaciones son bastante más mejoradas de lo que eran anteriormente. Aquí, por ejemplo, tenemos a la dica. Y podéis ver de que tengo unos cuantos líderes solamente de forestal. Soy alguien que ha dedicado mucho tiempo a este juego. Llevo jugando desde prácticamente el principio. Y he tenido también mucha suerte a lo largo de tener los líderes. Pero también podéis ver de que hay algunos que no son de que... Porque te toque la carta. Por ejemplo, aquí tenemos los de Codegeas. Los de R0. Tenemos aquí al de Taguya, etc. Pero podéis ver de que hay dos tipos de tier diferentes de líderes. Estes y los que tienen el borde dorado. Yo considero de que sale muy rentable conseguir los del borde dorado. Por lo espectaculares que tiene. Pero al fin y al cabo, esto es estética. Así que ir a por la waifu que más queráis. O en vuestro caso, si queréis, juzbandos. Yo no. En mi caso no va a ser juzbandos. En mi caso va a ser waifus. Y por ejemplo, aquí tengo puesta a Caguya de primera. Vamos a cambiar aquí a Aurelia. Y así de paso, pues mira. Estáis viendo cómo se hace el cambio. Y nada. Esto básicamente es conseguir todas las waifus y juzbandos que queráis. Por ejemplo, aquí veis que tengo a Cernunos. Que la conseguí hacer relaciones de poco y vamos a ponerla. Aunque mola muchísimo las innovaciones también de él. Pero es que este juego aporta muchísimas cosas. Habéis visto que nos han regalado una cosa espectacular. Que es un líder más siete legendarias. Que son a los nuevos jugadores. Hay que pensar esto. Los nuevos jugadores están consiguiendo esto ahora mismo. Es una maldita pasada. Y yo creo que todo el mundo sale hiper beneficiado con esto. Y nada. Me gustaría saber qué es lo que os ha tocado. Y os espero esta tarde a las 8 de horario español. Que vamos a estar haciendo el análisis de cartas en el canal de Yoritomo. Podéis vernos en Twitter, en Twitch, en Youtube y en nuestros discords. Ya hemos publicado el horario y ya he publicado en la sala del canal de Yoritomo. Por si lo queréis ver. En el canal de Twitter ya lo he puesto. En nuestro Discord también está anunciado. Pero igualmente en la descripción de este vídeo también tendréis la dirección al canal de Yoritomo. Donde ya os digo. Vamos a estar haciendo un análisis. Sai, Yoritomo y yo. De toda la expansión nueva. Analizando con lo que se va de la expansión que se va ahora mismo en rotación. Y a ver qué impacto tiene todo esto que viene. Porque hay muchas cosas que recuerdan a expansiones muy viejas. Y vamos a ver cómo salen refrescadas de todo esto. Y nada. Por aquí ya os dejo con este vídeo. Es un vídeo cortito. Más que nada para recordaros este sobre que no os lo podéis perder. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y sí. Como podéis apreciar. Que la edical es mi clase preferida. Jaja.